A quien no mata la angustia es a Saori. Buenos días, Saori. Buenos días, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Cuéntanos. Nosotros bien. En el día de hoy, aparte de todas las informaciones que vamos a dar de tecnología, nos llamó mucho la atención que Facebook censurara uno de los videos que subió Cancer Funding, buscando que nosotras las mujeres podamos aprender a prevenir el cáncer. Ustedes saben que era una imagen rosada, circular, con seis círculos, donde ellos mostraban cómo a una mujer, cuando ya se le va el periodo, pudieran tocarse los senos para poder saber algún, vamos a decir, bolita que uno siente, para poder saber si realmente hay alguna anomalía. Pero dentro de esas informaciones también nos llama la atención que sigan avanzando a nivel tecnológico en lo que son las prótesis y ya va a haber manos mágicas para los niños pequeños para que puedan también utilizarlas. Así que adelante, señor director. Y empezamos nuestro recorrido con el video sobre el cáncer de mama que Facebook censuró por considerar ofensivo para posteriormente disculparse. Como vemos en la imagen, son solo seis círculos y dos colores. La ilustración representa un par de senos y es parte de la reciente campaña de la asociación sueca, Cancer Fundent, dedicada a promover la prevención del cáncer de mama enseñando cómo detectarlo. La reacción de la institución médica ante la censura fue tan rápida e irónica que obligó a Facebook a revertir su decisión. En una carta abierta dirigida a la red social, Cancer Fundent presentó su nueva ilustración de senos cambiándola por círculos a cuadrados. Todo para cuestionar lo que considera falta de sentido común de Facebook a la hora de bloquear determinados contenidos. Y nos vamos a China, pues el ciberespacio chino es un mundo paralelo y amurallado y no es ninguna noticia nueva para nosotros. Una constelación de empresas locales ofrece servicios copiados de homólogas extranjeras que tienen metada la entrada al gigantesco asiático. Así, por ejemplo, Whatsapp es WeChat, Twitter es Weibo, a YouTube le llaman Yoku y Facebook se convierte en Renren. Entre sus características comunes destacan dos. Ninguna utiliza servicios de Google, una multinacional que fue desterrada de China en el 2010 y todas se pliegan a los designios del Partido Comunista, el ojo que todo lo ve. La mayoría también comparte un tercer punto en común. Están diseñadas exclusivamente para el público local, lo que dificulta sobremanera el uso por parte de quienes no hablen chino. Y eso no es lo único, pues ahora mismo acaba de suceder que Uber, con la nueva aplicación que se ha estrenado hoy en China en modo de prueba beta y que se distribuirá a todos los usuarios del gigante asiático a partir del día 3 del próximo mes, solo dos meses después de que Didi Chusin anuncie la adquisición del nuevo negocio de su competidora Uber en China. No la ponen fácil los chinos, ¿verdad que no? La aplicación que se utilizará en este país de Mao se desliga de la versión internacional y lo hace de tal forma que será casi imposible que los extranjeros puedan utilizar a Uber, sobre todo los viajeros puntuales. Aunque durante el anuncio de su adquisición, Didi afirmó que Uber mantendría su independencia, lo cierto es que la aplicación beta de la multinacional estadounidense ahora remita a sus usuarios a conductores a la plataforma de Didi. El cambio más importante es la desaparición del idioma inglés de la aplicación y la sustitución del sistema de ayuda por un call center que únicamente atenderá en chino. Además, aunque el usuario sepa manejarse en mandarín o chino, la nueva aplicación no aceptará pagos con tarjetas de crédito o débito emitidas en el extranjero. Así que teniendo en cuenta que no se permite el pago de mi efectivo, como si hace la app de Didi, los extranjeros solo podrán pagar por los viajes, si tienen alguna tarjeta local o una cuenta Alipay, WeChat Pay o Baidu Wallet o los PayPal chinos. Y terminamos nuestra vuelta por el mundo con la empresa chilena que pretende llevar las prótesis 3D a zonas remotas del mundo. Pues difundir en zonas remotas del mundo el uso de prótesis de extremidades humanas fabricadas en tres dimensiones y a bajo costo es el resto de esta empresa. La prótesis forma parte de una plataforma de telecontrol médico para la supervisión del paciente sometido a rehabilitación. Con tan solo una pantalla y conexión a internet desde cualquier lugar del mundo, el usuario de la prótesis puede ser directamente asesorado por un médico en el uso del aparato y eso es una gran novedad en tecnología. Aparte de que el precio de esta prótesis biomecánica sin dispositivos electrónicos y que se adapta cómodamente al extremo del miembro amputado ronda entre los 4 mil dólares, mientras que las más vendidas actualmente en el mercado cuestan entre 15 mil a 20 mil dólares. Actualmente unos 30 millones de personas necesitan alguna de estas prótesis y la causa principal de apuntación de alguna extremidad corporal es la diabetes. Recuerden que los responsables de esta empresa, Take Hand, de cara al futuro, prevén apuntar al horizonte desde el 2030 que se triplicarán estas necesidades con estos aparatos de prótesis tanto para piernas como para otras partes del cuerpo. En cuanto al brazo protésico, una de sus ventajas es su cómoda activación moviendo ligeramente el hombro del mismo lado del cuerpo, mientras que otros productos biomecánicos se controlan con movimientos del hombro inverso. Su mano tiene cinco dedos con un pulgar de oposición para agarrar mejor los objetos. Al parecer la discapacidad desaparecerá en poco tiempo con la robótica. Siga con nosotros a la vuelta de un clip. Señores, y como vamos entonces, es verdad lo que dice Ger, el hombre que diseñó las piernas más modernas para la discapacidad. Así que yo creo que para el 2030 con la robótica no va a haber ningún tipo de discapacidad. ¿Qué usted cree, don Gerard? Bueno, entonces los hombres y las mujeres estaremos hechos de qué? De robo, preferible que puedan tener... O si sufrimos un accidente grave nos reconstruyen completo. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá lleguemos ahí. Mira qué interesante. Bueno, nos vamos... De hecho hay un criterio de que con la robótica se acabaron las limitaciones. Así es. Hay un tema de acceso también, ¿eh? Llevaremos a la práctica la mujer maravilla y el hombre increíble. Pero por ejemplo aquí todavía tenemos problemas con las prótesis normales, no las robóticas, no las prótesis comunes y corrientes que mucha gente no tiene acceso a pagarlas. Y es una limitación ya de precio, pero la tecnología te da una cantidad de facilidades enormes. Por ejemplo, la mano mágica que acabamos de ver cuesta 4 mil dólares. Imagínese usted otro tipo de prótesis que es más avanzada, está entre los 15 mil a 20 mil dólares. El acceso realmente limita mucho, pero oferta-demanda puede ser que el precio vaya disminuyendo. Así a las compañías aseguradoras les será más fácil cuantificar cuánto vale una persona. Doña Damir, nos vemos la próxima semana con más información de tecnología. Porque si tu brazo te costó tanto, ya tú no tienes que hacer otro caso. Sí, dejamos que sean esos que nos cuantifiquen, nada más que eso nos bromamos. ¿Tú sabes que hay un cuento de eso? De que hay un tipo que se le queja a Dios. Sí. Porque no le da riqueza. Entonces le dan la oferta de comprarle un brazo y le hacen una oferta económica. Entonces ella dice que no, que no va a vender su brazo por tanto. Y le dicen, oh, entonces te doy tanto por los ojos. Entonces al final se descubre que el tipo es millonario. Multimillonario. Tiene más de la cuenta, ¿de qué te quejas? Entonces yo creo que todos esos recursos tecnológicos están a servicio de la humanidad. Así es, así es. Principalmente en la medicina, en el área de salud. Así que nada, nos vemos la semana que viene en más información de tecnología.